Y vamos haciendo nuestro Chacotero Sentimental Muy buenas tardes ¿Aló Rumpi? ¿Sí, con quién hablo? Eh... Me voy a llamar como Suertudo ¿Suertudo? Sí ¿Y qué edad tiene Suertudo? Treinta y dos pepas Tres punto dos ¿Y qué pacho? Ya Rumpi Más que nada quiero contar una experiencia que yo viví Que igual en estos momentos hay como unas consecuencias ¿Ahí? ¿Ya? Ya una experiencia que viví cuando tenía 17 pepas ¿Ahí? ¿Qué pacho? Ya Cuando yo tenía 17 pepas estaba en esos tiempos en el colegio Recién saliendo de cuarto medio Y ahí uno se pone como a tener ganas con mujeres Y yo en esos tiempos yo estaba tranquilo La cual por internet en esos tiempos uno se pone ocioso Y por internet busca unos chats para conocer chicas, mujeres ¿Ya? ¿Ya? Y ya en una de esas me puse Lolito 17 en esos tiempos En el chat ¿Ya? Y me habló una mujer ¿Ya? Te estoy escuchando ya, pero chicotea vos caremostro ya ¿Y? Ya Me habló una mujer de cuarenta y tantos años ¿Cuarenta? ¿Pera? ¿Y vos diecisiete? Exactamente Ché, mi madre ¿Ya? ¿Ya? Entonces me habló la mujer y ya fui malgrano Y que ella quería conocer a un Lolito en esos tiempos Y yo estaba en plena... en plena así como conocer mujeres Súbete a mi auto Lolita ¿Ya? Empezamos a hablar por chat Después un intercambio de fotos Vide de cámara Hasta que ella me... en esos tiempos me dijo que nos juntáramos ¿Ya? Ya, ya está vos armado hasta los dientes a esta altura vos loco Exactamente, ella lo que quería era totalmente tener algo con un Lolito Ya nos juntamos Y en su departamento Ella era una mujer de barrio alto Y la verdad es que nunca había vivido una experiencia con la que viví con ella Espérate, perdona, pero tú en ese minuto habías incursionado alguna vez o estabas ahí botando el diente leche ahí En esos tiempos había incursionado pero no... como que eran... eran juegos Porque ahí de tipo colegio, nada más... pero ahí con... Claro, aquí llegaste con una mujer de 40 vos papi Exactamente Entonces... entonces ahí ella me... me hacía hacer cosas que yo creo que nunca me había imaginado Porque... Pero te hacía... te hacía hacer cosas que tú no habías imaginado Sí, que yo... yo... yo la sometí a ella Con juegos... con... con... muchos juegos que ella quería que le hicieran Pero ¿cómo someterla a ella? Me perdí, ¿cómo? Como yo... ella era sumisa ¿A qué? Que no entiendo, ¿qué es lo que... sumisa, en qué sentido? Que yo... ella quería que yo... hiciera juegos de diferentes formas Que de repente la sometiera como a... 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 a golpes Pero así como juegos Con juguetes también Con... muchas cosas que me hizo que yo le hiciera ¿Pero como qué cosas te hacía que tú le hicieras ahí? Por ejemplo, que la amarrara Que... que... jugara con dos cosas O sea, un... un juguete más lo mío Que... 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 que no sé Que le pasiera como fruta, cosas así como... por el cuerpo, el hielo Eh... como esas cosas Y vos no te la habías ni imaginado eso Exactamente, yo no me la había imaginado ¿Y...? Y lo otro es... y lo otro es que... ¿Pero que él amarraba y le pegaba y uno chachazo así como con unos huascazos así? ¿Como que qué...? Eh... sí... no sé si había visto como... ¿Había visto en Grey esa película? ¿Ya? ¿Algo así? Sí... entonces... es una cosa que nunca lo había vivido y creo que hasta ahora nunca Espérate, pero ella... Espérate, pero ella... o sea, como que... se vieron y te dijo ya, yo... tú... yo me voy a amarrar y vos tenés que hacer esto... era la profesora, digamos Exactamente Exactamente Entonces... y aparte, ella no le costaba pasarme dinero ¿Cómo no le costaba? ¿Te pasaba plata? Sí... exactamente Exactamente ¿Por cada vez que iba ahí? Exactamente Exactamente ¿Qué te pasaba? ¿Plata de ahora cuánto? No, en ese tiempo... en 17... tenía como 30 mil pesos, pero igual hace 15 años responsables... Por eso, 50... 30 mil pesos ¿50 lucas de ahora? Más o menos ¿Cada vez que la viste? Sí... y más... y más era porque ella siempre me invitaba para ocasiones como almuerzo... siempre llegaba... llegaba, me tenía almuerzo, me tenía... no sé si yo quería cerveza, me tenía cerveza... si yo quería jugo, ella me tenía jugo... comíamos... no era tan monótono, era como una conversa... esto... Eh... compartir... y después íbamos a lo demás... Oye, espérate... y cuando tú decís que es sumisa, ¿como que tú mandabas ahí? ¿Sentías que mandabas ahí? Sí... 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 exactamente... yo sentía que mandaba... ella... hacía que yo... que yo mandara... ¿Cómo ella hacía que yo mandara, no? ¿Ella mandaba que tú mandabas, no? ¿Cómo? Ah, sí... sí... me expresé... me expresé mal... yo ahí después ya con... con el tiempo ya me fui acostumbrando a eso... y ya como que era más natural... como que yo ya la mandaba... la sometía solito... ya no era como al principio que ella me decía... hace esto... hace esto... esto... lo otro... Vos le decías ya... quédate para allá... no mira... no me mirí... o mírame... Exacto... hasta amarro aquí... solito... amarraba como esto... aquí pierna para allá... con dos... con dos juguetes... con un juguete... eso tú me entiendes... eh... 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 y... muchas cosas que... 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 Sí... espérate... conferencia... grado... cuatro... Sí... conferencia... grado... cuatro... eh... de... de... de todo que se puede imaginar... que... incluso... no sé... ahora nunca lo he vivido... Oye... espérate... papi... entonces... ella tú sentías que... o sea... es que... la cosa de la transa... de la plata ahí... Sí... eh... lo que pasa es que ella era como de situación... económica buena... más que buena... porque ella... la... yo... bueno... ella... era... divorciada... Entonces... estaba... me... no entro... pues... estaba sola... mucho tiempo... y... ya... quería... quería... quería tener algo... y... quería... y... y... dijo... voy a buscarme un... un... un jovencito... me... en... en... esos... en... esos... típicos... chat... que hay... de repente... por internet... de... No... si... yo lo entiendo... espérate... perdón... pero... ¿cuántas veces habrá ido? ¿Ah? ¿Cuántas veces habrás ido? La verdad... yo estuve como... dos años... eh... con ella... No... como dos años... Dos años... en ese tiempo que... porque yo era soltero... No... espérate... perdón... pero... ¿cómo estuviste dos años... y que cada vez que la viste... te pasaban... treinta lucas? O sea... ganaste una plata... importante... Eh... sí... digamos que sí... sí... ¿Cómo no? Sí... sí... ¿Cuántas veces a la semana... espérate... no... si calculemos... ¿Cuántas veces a la semana la veía ahí? Eh... dos o una... O sea... te ganaste... cien lucitas... cien... ciento cincuenta... lucitas... te estabais ganando... mensual... Algo así... con... con... solamente con ella... ¿Por eso? Sí... Exactamente... Como te dije... eso fue una experiencia que yo nunca... Espérate... perdón... pero... 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 ya... después... qué sé yo... empezaste a estudiar... y... 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 seguí ahí... Sí... eh... como te dije... a los diez... a los diecisiete pepas... tuve hasta los diecinueve pepas... Solamente... ya corté... todo... rastro con ella... porque en esos diecinueve pepas... conocí una... una mujer... Espérate... perdón... pero tú ya... en... en algún minuto ya teníais como... erais como... tú... tú te sentías que estabais pololeando... o que erais como un esclavo... amo... sexual... no entiendo... siempre me sentí como... un esclavo sexual... Ya... porque... eso era lo que... me demostraba que... porque nunca había como un... No pero... es que... es que... es que... es... es que... manda, o sea, ella mandaba que tú mandabas, y entonces, ¿está bien como lo dijiste? Solamente ella me hacía que yo era con su juguete sexual, ahí voy. Esa es mejor la palabra, su juguete sexual. Claro. Exactamente. Oye, espérate, ¿y alguna vez, no sé, ¿te pasó alguna que nos podáis contar? ¿Después de eso? No, con ella, alguna que vos dijiste, ¡guau! ¡Qué locura! A mí me me gustaba mucho mirarla como ella jugaba. ¿Sola? Sí. Entonces, me gusta mucho como, mirarla como jugaba sola, con juegos, juguetes. Con juguetes, claro. Y entonces vos le decía, ¡ya, ya, ya! Ahí están los juguetitos, a jugar, ya, las niñas a jugar, algo parecido, sí. Juegue ahí con con la doble, a doble juguete, a así, con así, a a a pierna a, a pierna aquí, a pierna allá, o esto. ¿Y ella lo hacía? A lo perrito, a lo perrito. ¿Y ella lo hacía? Exactamente. ¿Nunca te dijo, no, para la mano vos, loco, ya, no crees que soy de goma? No, nunca. No, no, porque después yo, yo iba con lo mío. Claro. Después, después de, después yo iba con lo mío. Ahí yo atacaba después con, con lo mío. ¿Con el de verdad? Sí. Después llevó los sintéticos para afuera, me toca, dijo el horror. No. No, y, y con el de verdad y más con un sintético. Ah, ándale, con el, con el amigo a pila, vamos con el amigo a pila. Sí. Chévy, madre. Oye, comparito, y, y, y perdona, pero, ¿cómo saliste de ahí, güey? Estabais bien, perdóname, pero si estabais ganándote una gambita, gambimedia, cacheteado, de lo lindo, bien comido, bien tomado, bien atendido, porque, ¿en qué minuto te da la de conocer a alguien? Es que, después, uno, es que después conocí una, 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 una mujer de acorda a mi edad, entonces, me puse a pololear, y ya como se, igual yo soy igual consciente, y decidí cómo cortar ahí. Espérate, 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 pero para ella no dé a ver sí o nada, como, oye, ya no voy a venir más, poa. Es que eso es lo que pasa, yo corté de una y no supe más, y ella tampoco supo más de mí. ¿Cómo cortaste de una? ¿Cómo cortaste si ya sabía ahí dónde vivía tu teléfono? O sea, yo cambié de teléfono, porque no, ella tampoco sabía yo dónde vivía, no sabía ningún más que mi teléfono que hablábamos, ya, esos tiempos, ya estaba recién saliendo WhatsApp, ¿verdad? Ya, ya ni me acuerdo ya mucho. Pero... Ya, pero espérate, espérate, entonces, un día dijiste, puta, conocí una polola, estoy enamorado, me tengo que zafar de acá, por loco. Sí, porque no voy a seguir yendo para allá, por respeto a la otra mujer. A este nuevo amor, claro, pero también había un prejuicio económico. Sí, pero es que igual yo era como algo extra, porque yo siempre trabajé. Ya, no iba a irnos, ya, la plata estaba bien, pero no era estrictamente necesario, digamos. No, más que nada era la diversión. Oye, espérate, ¿y cómo lo hiciste? Entonces, ¿un día cambiaste el chip? Sí. ¿Y no llamaste más? Nada, no llamé nada más y así. Espérate, ¿y ella en dos años nunca supo donde tú vivías nada? Eh, o sea, sí, ¿dónde, en qué comuna nomás? Pero no así, porque no era, no era como saber más allá a fondo. Sí, más que nada yo era su juguete. Ya, pero nunca te dijo, no, yo vivo acá cuatro, siete, siete, no, nada, nunca. No, no, nunca le dije yo eso. No, yo vivo tal cual, no. Nunca te fue a buscar, nunca te fue a dejar, nunca nada. No, porque yo me iba solito, me salía solito, llegaba solito, me iba solito y todo. Y la loca, cuando llegáis, te estaba mirando con el medio diente, ¿o no? Sí, sí, ya, porque ya era, después ya lo, lo mejor que era, bueno, ahora estoy hablando, lo mejor que era, ya después era natural. ¿Cómo natural? Como era todo entretenido, natural, se daba solo con ella, y ella también lo, yo veo, la verdad es que yo miraba como disfrutaba. ¿Ella? Sí, y obviamente, yo al ver que la, yo hasta hoy en día, yo al ver que la mujer, eh, disfruta, yo, eso me complace mucho más que yo disfrutar. Ah, no me digáis. Exactamente. ¿Y cómo te ha ido con tus parejas después de eso? ¿Quién? ¿Por qué? Pues la, que vos le digáis a una loca, oye, ya loca, y ese par de juguetes, tírate ahí, yo voy a estar acá. Esa no es, no es, no es, no es llegar de hacerla, amor. Lo que pasa es que, ahí están las consecuencias de eso. ¿En qué sentido, eh? Espérate, ya saliste, a ver, déjame entender, ya saliste, cambiaste el chip, no viste más a la loca, tengo bolola, pero ¿qué edad tenía tu bolola? ¿20 años? Sí, acuerda lo mío en esos tiempos. Por eso te digo, entonces la loca, no era de, de pegarse los paipasos, ni, ni de amarrarse, no, me imagino. No, ahí estamos, no era así. Y tú le decías, y ya, loca, no, si esto es así, grado cuatro, ven para acá, y la loca, ¿qué te decía? O sea, no, porque yo también soy bien respetuoso, y con ese tiempo a la bolola, no, no le, no, nunca le comenté, sí que podríamos hacer esto, pero ella nunca quiso. Ya, pero, ¿se puede bajar un cambio, digamos? Como, no tendría. Puta, es que está ahí a todo motor, por loco, ahí, con la loca, que la amarrá, y que la pata para acá, que le toma, que doble juguete, que grado cuatro, que conferencia, y de repente, pum, tenés que bajar, la intensidad, digamos. La verdad es que, lo personal, sí, se pudo bajar, fui ya, como que ya bajé las revoluciones, y pude bajar, pero siempre, hasta hoy en día, estoy con ese gusto, y hasta hoy en día, no lo he podido encontrar nuevamente. Ah, y seguí, espérate, y seguí. Y de hecho, yo, como que, me hace hablar, me gustan, mayores. Es que, espérate, pero pregunta, ¿tú todavía sigues pololeando, con esa polola? No, no, después ya pasé, una, dos, y ahí ya, pasé con gente. Ya, espérate, ¿y nunca te dio la de llamarla de nuevo? No, porque yo perdí, yo borré el número. Pero tú sabes, donde vive, pero no iba, no, no, tampoco no iba a llegar así, como hoy, a aparecer nuevamente. Pero la echáis de menos, por algo estáis llamando. Es que, es que no hay que echo de menos, solamente que, hoy en día, como a lo que voy, yo que, no, siento que no, nadie me, 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 que esperate vos, o sea, vos al meterte tan chico, tus primeras experiencias sexuales que hayáis subido, a la Ford, te subiste un auto y era un Fórmula 1, vos loco, ¿cachai o no? Sí, aceleraste a 300 en dos segundos, o por algo así, exactamente, entonces, como que hasta hoy en día, no, no, como que no, no me, no he probado, de, de, de acuerdo a mi edad mayor, de distintas nacionalidades, nacionalidades, y no, como que no, 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 como no, no, no te funciona? No, 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 como que no me, no me siento lleno. ¿Como con ella? Con, con todas las experimentaciones que hice después. Espérate. Con, con edades, nacionalidades, mayor. Oye, espérate, pero, pero hay, hay experimentado, no sé vos, como, o, como de, de, de ser medio de los chachazos, que la amarrás y todo. Después no, porque la, la que he conocido, no han sido tan abiertas, si han sido más conservadas. No, está bien, está bien, pero vos le podés decir a él, espérate un poquitito, mírate, y, y, y dice, no, epa, epa, no, no pasa naipe. Sí, igual, igual yo soy un hombre, bien respetuoso. No, si tienes todo el, no, no, si yo no estoy diciendo que le faltes el respeto y que la amarre, sino que pregunto, porque si tú tienes en tu maletín de herramientas, todas estas herramientas, cuando llegáis a arreglar la casa, puta, las vais sacando, por noco, entonces de repente se te asoman herramientas que la loca te tiene que haber dicho, épale, guárdesela, Stilson, papito, o, sacate la Stilson. Exacto, pero no, después no, después con la, con la polora que estuve, no eran bien conservadas y no, no le gustaban experimentar más allá que lo normal. Nunca más, no, si no sé qué es normal, pero nunca más grado cuatro, por ejemplo. no, no, sí, sí, pero así como a juego, juego entretenido, nunca más, no me refiero a eso. Ya, nunca más el compañero de pila está guardado. Sí, sí, algo así. Exactamente, nunca así como un doble juego, aquí, acá, esto, lo otro. Nunca más. Claro. Exactamente. Y como te dije, también he probado con otras nacionalidades. Y no, no, no he sido como lo mismo. Y, espérate, y, 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 entonces, el fondo es con ella. No, ya que la verdad es que ya no sé. ¿Hace cuántos años fue esto? Tengo 32 pepas, a los 17 pepas. Hace 15. O sea, la dama de andar en los 54, 55 años, la loca. Sí. Sí, pero ya no sé, ya ahí yo como que ya no, no voy a buscar tampoco. ¿Cómo que no voy a buscar? Tampoco. O sea, tampoco no la voy a, voy a ir para allá, no, ya no. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? no, ya siento que ya pasó con ella. No, espérate, pasó hasta que llamaste ahora. ¿Para qué llamáis entonces? Le llamo para contar esa experiencia que siempre la tuve guardada, y decirte que hoy en día ya no es lo mismo con tener relaciones. ¿Tú crees que siempre estáis buscando ese placer? Esa intensidad, esas sensaciones, nunca más la viviste. Sí, yo también, cada vez que conozco a las mujeres, pero como una intensidad sí, pero al final no, pero igual yo respeto. No, si yo no te estoy diciendo que le falta el respeto, pero por ejemplo, cuando tú me decís que buscaste con otras nacionalidades, con otras edades, con una mina mayor, con mujeres mayores, ¿hay estado después? Sí. ¿Y qué tal acá? No, no fue lo mismo. No, pues si no va a ser lo mismo, va a ser diferente, obvio que no va a ser lo mismo, si no es la loca, pero, pero qué, no, qué. No, igual es el gustito estar con la mujer mayor, pero, pero nunca me he sentido así en pleno así, y con personas de mi, de mi edad igual he disfrutado, pero, pero normal, ya como que no, ya no, O sea, con la ventana abierta, con la ventana abierta, pero no te chasconeas y digamos. Hacemos. Y bueno, y a todas estas yo, aún no tengo hijos tampoco. No, yo he, pero gotea. Exactamente. No sé si un problema, o, No, problema para vos, si es que es problema para vos, y para quién más va a ser problema. No, no, si se, no, si es que lo que yo no entiendo, cómo no estáis parados afuera del edificio, la loca, o, es que, es que uno igual es consciente, yo soy consciente. No, no, si yo no te estoy, oye, si yo no te estoy diciendo de que me falté el respeto, ni que inconsciente, yo no te he dicho nada de eso, yo lo que digo es, ¿por qué no te parás allá afuera del edificio, la loca? La verdad no se me ha pasado por la meta. Ya, y ahora que te digo, ¿y por qué no va ahí? Es que no, podría, pero, podría ir a ver, no sé, sí, podría ser. Con la misma cara de hueón, te van a ir ahí, vos, ponte tú qué, ponte tú qué. Pero es que, quizá ahora la encuentre diferente. No, si 15 años han pasado por todos, por loco. Es que a lo mejor de repente nos decían, ah, listo, se acabó, entonces ya, esta ya, ya, no sé, no tengo idea, pero, no, si lo que encuentro loco, es que en algún minuto, porque ya perdí el número, pero, ¿por qué tal que sabía ir a casa, po? Sí, ¿para dónde vivía la loca? ¿Para qué, para qué parte vivía? Sector Alto, la, Sector Alto, ¿de dónde? Las Condes. ¿En Santiago? Las Condes. ¿En Santiago, por eso, aquí en Santiago? Sí, sí. Ah, claro. Exacto. Pero vos te cachaban los consergias, te cachaban todos los monos. Sí, sí, exactamente. Y yo, bueno, y bueno, yo soy de barrio igual, yo soy un lugar de barrio también. Claro. Sí, pues entonces, era como algo así. ¿Y por qué creí que nunca fuiste? por, por querer, por querer estar, tener una relación normal con mujeres, por respeto, porque igual soy, yo soy bien respetuoso, soy fiel. No, no, pero cuando, ahora, ¿tenés polola? Ah, no. Entonces, ¿por qué no hay yo? Eso es lo que quiero saber. Eh, porque, sí sé, porque no he querido nomás. Claro. Exactamente. Tanto tiempo ya no corresponde yo. Eso es lo que pasó. Claro. Sí. Quizás, quizás, ¿qué te escucháis, papi? Exactamente, oye, bueno, si llegáis a ir, llámanos, pues nos vais a dejar metidos. Ya, bueno, si llegáis a ir algo, voy a llamar, para cualquier cosa. Oye, ya entonces, te vamos a ponerte un tema. Esto es las 50 sombras de Grey.